Sí, bueno, esto es todo que me ha quedado en este mapa. Joder. La puta misma partida de antes. Madre mía, tío, qué cojones. Qué puta mierda. Pero qué puta mierda, tío, qué puta mierda. Madre mía, tío, otra vez este mapa de mierda. Hostia, venga, chaval, que le den por culo, tío, al... Al rato, al de mierda, tío, con estos mapas, hostia. Joder. Madre mía, tío. Madre mía. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, chaval. Segunda vez o tercera vez consecutiva que toca este mapa. Vamos a ver cuántas más veces va a tocar. ¿Qué pasa? Hasta la comisión es tema, ¿por qué? Porque vamos, parecer lo parece. Busco otra vez. Si me lo metré en la misma, a tomar por culo el juego, tío, y me voy a bajar con firmada o algo así, tío. Y vamos. No puede ser normal esta mierda. ¿Qué pasa? Carlos City, ¿me estás vacilando? No, no. A ver, si me estás vacilando, yo, sinceramente, lo entenderé. Entenderé que no juego a este juego y que no hay gente jugando tampoco y solo hay un mapa jugando y una partida en todo el juego. Pero bueno, al menos dímelo. Dime que hay tres personas en España y no me digas el 83.000 porque no me lo creo. No me creo que haya buscado cuatro veces y me haya metido las cuatro en esta puta misma partida de mierda. Así que Carlos City, por favor, para allá. Para allá de trolearme porque, vamos, no me entra en la cabeza. Hostia. Vaya puta mierda. No voy a buscar más dominio, que le den por culo a dominio, tío. Madre mía. Joder. Nada, gente. Sí, venga. Una polla. Nada, gente. Ahora nos vemos en baja confirmada, seguramente. Porque vamos. Este mapa es una mierda. Madre mía. Y toca el mapa nuevo. Este remasterizado de Modern Warfare 2. ¡Qué bien! Partida empezada. Este mapa ya me quedo. Me la trae floja. Prefiero este mapa antes que el mapa ese de mierda, que no sé ni cómo sea. Me imaginaos lo que juega este juego. Así que bueno. Me voy a presentar ya. Muy buenas, gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Robat2Gold. Robat2Gold K7. Robat2Gold K7. Episodio 13.847. Así que vamos allá. He mirado antes las bajas que me quedaban para llegar a 500, que era el primer objetivo que nos marcamos al principio del juego, como vosotros. Al principio del cap de la serie, por así decir. Como vosotros ya sabréis o muchos no lo sabríais. Así que bueno. Yo ya os lo digo. Ya os lo adelanto así fácilmente. Sin liarme. Y ni trabándome con las palabras. Porque madre mía. Ya no sé ni hablar. Me cago en todo. Así que bueno. Dicha presentación. Vamos a empezar a jugar en este mapa. Que realmente no me gusta. Un pelo. No. Un pelín tampoco. Vale. Casi te en mano. Por cierto. Antes de decir cualquier cosa. Un suscriptor me dijo que me le gustaría verme con las rachas de asalto antes que con las de especialista. Y yo obviamente pues tampoco voy a ser mala gente. Y pues lo voy a hacer caso. Vamos a ver si el suscriptor es la clave de que me vaya también este Robat2Gold. Y por cierto un amigo que me lo ha hecho hoy en el colegio. Me ha dicho que juegue más callado. Juegue más tranquilo. Y vamos a ver si me sale algo en plan. Hostia tío juega más callado. Concéntrate más. Y a ver si te sacas algo. Así que creo que es lo que voy a hacer. Alguna otra palabra iré diciendo. Pero quiero jugar concentrado en este capítulo del Robat2Gold. Vale. No sé para qué cambiarlo. Sinceramente. Este tío le están bombardeando desde lo lejos. Vale. No me cunde. No me cunde matar a este. Vale. Bien. Vamos a salir por aquí en medio. Dios. 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 Lo acaban de masacrar. Lo acaban de masacrar. Vale. Vale. Lo vamos a poner aquí. Va a pasar uno por aquí. Hostia. 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 Madre mía. Es una explosión. Madre mía tío. Joder. Vale. Venga. Dos. Quedan un par de minutitos aún para que acabe la partida. Eso es. Pero vamos. Y esto acaba de petar y me acaba de renacer todo el equipo aquí al lado. Y no veo una mierda. Vale. Este tío está aquí. Vale. Bien. Nos lo llevamos. Y vamos a ir rápidamente porque nos están amasagrando. Y cual lagartija. Está en escombrijo. Nos vamos a meter aquí dentro para que no nos vean. Y vamos a pasar la derecha. Madre mía. Si me me lio con esta puerta. Vale. Bien. ¿Saltas? Vale. Mueres. Vamos. A ver. Satellite enemigo. Están aquí atrás. Willy Riggs lo sabe. Yo lo sé. Y ese tío muere. No. 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 Venga tío. Me cago en todo. Joder. Me cago en todo tío. Me lo he comido. Me lo he comido. No pasa nada. Cinco, tres. Dos minutos y medio. Pues es que está bastante mal. Pero oye. Yo hago lo que puedo. Una vez por semana. Jugar al carcéticos. Pues la verdad es que no renta mucho. Y no estén en un Grifon enemigo. Bueno. Va. Me va a reventar desde lejos. Joder. Vale. Madre mía. Vámonos. Doble baja. No me lo creo ni yo. Cojones. Ese tío parecía venir. Chustao. Estoy muerto. Estoy muerto. Ese Grifon aquí. Rápido. 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 Madre mía. Está muerto. Voy a poner el Satcom ya. Y vamos a movernos por la parte derecha del mapa. Dicho y cual. Lo dicho. Voy a ir a matar. A ese mierda de Grifon. Que nos está acosando literalmente. Pero. Me han matado. Vale. No pasa nada. Madre mía. No rompen el puto satélite de los cojones. Joder. Con el Grifon tío. Madre mía. Pesado. ¿Dónde está el Grifon este de los cojones tío? Joder. Que puto pesado. Me matado dos veces ya. Plasta. Dios. Ese es una persona. Lol. Ah. Que estás con el Grifon tú. Hijo puta. Mata a ti. Y al perro. Venga. Vete a tomar. Porque le iba a trolear. Pero es que estaba el perro. Entonces. Ahora es que no cundía mucho trolearle ahora. Para que me humille. ¿Sabes? Vamos a ser tontos o no. Pues ya está. Es preferido. Pues no ser tonto. Y avanzar. Y matar. Y sacarme esta arma oro. Y jajaja. Que chiste. Por favor. ¿Por qué chispa tengo hoy? Porque la verdad es que esta arma oro. Le quedan ya. Lo que viene siendo un par de semanitas. Pero vamos a matar a este hijo de la gran puta campero. Vale. Vamos a ir dando la vuelta al mapa. La verdad es que. Es lo mejor. Es lo mejor. Me por la. Por el centro. Porque entonces. Es cuando mueres. Esto ya es un consejo. Os digo. A nivel mundial. De Call of Duty. Si queréis no morir. Ir por las esquinas. Y menos zonas habrá para mataros. Bueno. Por las esquinas. Esperad. Esperad que esto se malentiende. Eh. Ir bordando el mapa. No por las esquinas. Ala. Que luego se malentiende. O se malentiende. Si creo. He hecho bien. Vamos. No voy a aparecer. Recesado. Pero luego se malentiende. Y ya. Ya está la gente. Ay tío. Madre mía. Hijo puta. No me lo creo. Madre mía. Me he caído sin balas tío. Me cago en todo. Madre mía tío. El típico perro de los cojones. Ah mira me saca el mío. Venga chaval. Si que van a pillar estos. Tengo un lobo o un perro. Ah un perro. Joder. Eh. Vale. Este tiene un lobo. Estoy muerto. Eh. Mi perro lo han matado. Mi perro tío. Madre mía. La doggy. Han matado a doggy. Me cago en todo. Toma. Por matar a doggy. Hijo puta. Y diréis. Pero tu perro se llamaba doggy. Este tío que hace ahí tío. Lol. Madre mía. Con la ripera bola. Y diréis. Pero tu perro se llamaba doggy. Si tío. Mi perro se llama doggy. A ver. Vamos a pensar un poco. Ese perro se llamaba doggy. Y diréis. ¿Por qué? Tenía cara de doggy. Ya está. Tiene la puta culpa de todo. Doggy. ¿Eres doggy? ¿Cómo se escribe? Bueno. Habréis visto en el título. Evidentemente. Porque yo ya sé. Que va a pasar en esta partida. Pues que me he sacado. Una maldita mierda. Ja ja ja. Madre mía tú. Que partida más aburrida. Pero bueno. Esto es el día a día. En Call of Duty World. Yo simplemente. Más que un ratu y volto. Os traigo una muestra. De que este Call of Duty. Está muerto. Y que hasta esperar a la siguiente. Pues habrá que jugarlo un poco. Y habrá que entreteneros un poco. En este Call of Duty. Que es escoria. Pero bueno. Dichas estas. Acabaciones. Si dirías. Acabaciones. Existe. Pues la verdad es que no. Pero bueno. Yo me la invento. Porque sí. Una profesora. Evidentemente. No se lo digáis. Porque os va a mandar a tomar por culo. Y va a decir. Niño. Vete a estudiar un poco. Que eres. Gretas a aumentar. Pero yo lo digo. Y punto. Dicho esto. Vamos a terminar. Despidiendo el vídeo. Diciendo que. Nada gente. Que nos vemos en el siguiente. El Rat to World. No parezco yo. Lo sé. No me he enfadado ni una vez. Deja hablar. Voy a decir hasta aquí. Que si habéis llegado hasta aquí. Pues. Decidme vuestra opinión. Y si queréis que grabe el Rat to World. Más calmado. O si queréis que lo grabe. Más exaltado. Según de la partida que me toque. Evidentemente. Haré una cosa. O haré otra. Pero bueno. Vuestra decisión importa. Siempre lo sabéis. Y nada más gente. Como digo. Un saludo a todos. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. Del Rat to World K7. Un saludo. Y nos vemos. Chao. Un saludo.